Preguneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Un servidor, Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Antes de iniciar con la información, si es de su agrado, ayúdanos con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente y se entere de esta situación. Y como ya es costumbre por parte de Margarita Zavala, otra opositora que se dedica a estar atacando al gobierno federal, lo volvió a hacer, pero esta vez le salió el tiro por la culata. Estamos hablando del caso de espionaje que, como sabemos ahorita, se está hablando mucho de ello, en lo que los gobiernos anteriores habían pagado este tipo de software para poder estar, pues obviamente, espiando a sus opositores. De hecho, el mismo Santiago Nieto había dado a conocer en sus redes sociales casi alrededor de 200 políticos que habían sido investigados, hablando entre políticos, periodistas y también gente cercana al presidente de la República que habían sido espiados durante sexenios pasados. De hecho, había dado a conocer que al presidente lo tenían como un sobrenombre, como El Gallo. Independientemente de ello, había dicho a Margarita Zavala, el Estado debe investigar y sancionar por el caso de Pegasus, pero no se esperaba que esto iba a salir a la luz y que su propio esposo había sido uno de los que había comenzado con este tipo, pues obviamente, de pagos de software para poder espiar. La excandidata presidencial, Margarita Zavala, señaló que el Estado debe investigar y sancionar el tema del espionaje telefónico que hizo a través del sistema Pegasus en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pues de lo contrario, la actual administración haría lo mismo con quienes piensen distinto. Esto había dado a conocer y ahorita se los vamos a presentar, pero con esto la dejaron más que en ridículo y sobre todo exhibido, pues su esposo lo hizo desde sus inicios. Vean ustedes cómo el mismo Santiago Nieto el día de ayer en la mañanera lo había dado a conocer. El grupo TechBull SADCB es una empresa con características de fachada constituida por Balam Seguridad Privada SADCB. Cabe señalar que el grupo TechBull contrató durante el año 2014 con la Procuraduría General de la República, particularmente con el licenciado Tomás Herón de Lucio, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal, el software Pegasus, el malware Pegasus, para efecto de espionaje telefónico. Este contrato es un contrato de 32 millones de dólares desarrollado por la empresa israelí NSO Group, al que terminó transfiriéndose los recursos. Cabe señalar que no es el primer caso que se tiene reportado en México de adquisición de malware. El primer caso se remonta a la administración de Felipe Calderón y tiene que ver con la contratación que Genaro García Luna hizo de las empresas de los señores Weinberg para poder contratar el software de NiceTrack. Cabe señalar que toda esta información la tienen tanto las autoridades norteamericanas como las autoridades de la Fiscalía General de la República para los procedimientos correspondientes. A un lado anterior, las contrataciones con las series de empresas vinculadas con Grupo Tech Bull y con Balam Seguridad Privada se remontan en México al año 2012, también durante la administración del señor Felipe Calderón. Adelante, por favor. Grupo Tech Bull... ¡Ándele, pues! Pues tanto en la administración de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, pues estaba desarrollando, pues, este sistema de espionaje. Ante esa situación, pues, hay que hacerle caso a la señora Margarita Zavala, ¿no? Que se llega a fondo y, pues, obviamente, tal parece que le metió el pie esta vez a su esposo. Pues también se ve involucrado en esta situación en donde su sexenio, pues, también hizo uso de este programa para poder expiar a sus opositores. Y no solo eso, también había salido la nota, que ahorita aquí se las presento, de hecho, para que lo podamos ver de mejor manera, un contrato en donde se puede ver esta situación. El gobierno de Calderón compró Pegasus, la plataforma de espionaje masivo, y aquí se había presentado este contrato, contrato para la adquisición de un sistema procesador electromagnético para la atención de la Dirección General de Transmisiones, que se eleva por una parte el gobierno de los Estados Unidos mexicanos, por conducto de la Secretaría de Defensa Nacional, representante de este acto, el ciudadano general de la División Diplomado del Estado Mayor, Augusto Moisés Ochoa, director general de Administración de la propia Secretaría, y en lo sucesivo, denominaría como la secretaria. Y por otra, como vendedor de la empresa Security Tranking Device, SADCB, representado en este acto por el ciudadano César Rolando Cáceres Martínez, en lo sucesivo que se denominaría el proveedor. Ahí la secretaría y el proveedor, el tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas. Fíjense ustedes nada más, y aquí esto se había celebrado en la administración de Felipe Calderón. De hecho, si no me equivoco, nuestro compañero Jesús Domínguez también había hablado respecto a este contrato que había salido, en donde pues obviamente Calderón había hecho de las suyas, como dice la plataforma Pegasus en su momento, el más avanzado software de espionaje en el mundo, fue adquirido originalmente por el gobierno de Felipe Calderón para ser ejecutado por la Sección Segunda de Inteligencia Militar y la Sección Séptima, Operaciones contra el Crimen Organizado, de la Secretaría de la Defensa Nacional, los contratos de los cuales Contralínea posee una copia, fueron firmados entre el 2011 y 2012 por más de 6 mil millones de pesos. Formalmente, Pegasus fue adquirido para espiar y contener los movimientos armados y desarticulizar a los cárteles del narcotráfico. Sin embargo, como había documentado Contralínea, de mayo a julio del 2012, desde el primer momento se utilizó para espiar a líderes sociales, campesinos, indígenas, ambientalistas, políticos de oposición y periodistas. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la plataforma pasó a la entonces Procuraduría General de la República con los mismos fines. Para cubrir las primeras tres frases de la plataforma, la Serena celebró entre 2011 y 2018 ocho contratos con las empresas privadas de la capital estadounidense e Israel, Security Tracking Devices y AVE y D Solution SADCV por un monto de 5 mil 628 millones de pesos de aquel entonces. Por el tipo de tecnología, la compraventa de los equipos tuvo que contar con el visto bueno del entonces, Secretaría de Estados Unidos, Hillary Clinton. Fíjense ustedes nada más desde donde se llevó a cabo. De hecho, vean ustedes aquí otra parte del contrato. Descripción del sistema. El sistema que la Secretaría adquiere mediante este contrato es el siguiente. Ahí está. Fíjense ustedes nada más. Todo esto. Luego, para que no salgan a decir que no sabían nada al respecto. Por eso les quería mostrar esta parte para que ustedes también estén posiblemente enterados de este contrato que se tiene por parte aquí y nosotros se los hacemos llegar. Vean. Ahí está. Luego digan que no. Miren. Todo ahí está. Las fechas en el 2011 y esto se había adquirido también durante el sexenio. Sí, señores. De Felipe Calderón. ¿Qué es lo curioso de esto? Como les había dicho, que la misma Margarita Zavala pues había salido según atacar y decir que el gobierno iba a ser parte aquí, como pueden ver, no podemos acostumbrarnos a la violación de los derechos humanos. El Estado debe investigar y sancionar. De lo contrario, este gobierno tan propenso a violar el derecho y linchar a quienes pensamos distinto empezaría a utilizar de igual manera la tecnología contra la ciudadanía. Esto ante un reportaje que había hecho el financiero donde había o hacía alusión al espionaje telefónico. Y sobre todo, pues la gente también le hace ver su sentir a la señorita Margarita Zavala porque, pues, ahora sí que le salió el tiro por la culata. Ojalá hubieras enviado este tuit en el 2006 para que le quedara claro a tu marido lo que no sabía, lo que no se debía de hacer. Te recomiendo le reclamas al comprador, te recomiendo que le reclames al comprador original una pista. También había comprado un avión, la cual, pues, como sabemos, lo terminó gozando la siguiente administración, el presidente Enrique Peña Nieto. Otra pista, mandó a hacer un bar en Los Pinos. Ah, también mandó a hacer un monumento a la corrupción la famosísima Estela de Luz. Ay, pues, ahí también nosotros le podemos agregar algo. Ya viene de nuestra cosecha. Dicho sea, de paso, también terminó una bardita la cual dijo que iba a ser una refinería. Por último, todo lo niega calderónicamente. Si con eso no sabe quién, entonces tiene un problema muy severo con eso de que no vio la corrupción. De igual forma, en un caso muy lamentable por parte de esta pareja que había ocurrido en la guardería ABC, señores. No sea tan cínica, por Dios, el espionaje empezó con su marido alcohólico. Fíjense. Pero, ¿cómo de que no se enteró? Su marido compró el equipo Pegasus para espiar a sus enemigos. Mire, qué despistada es usted. Fíjense, ahí sí le valieron que los derechos humanos de los espiados, pésima memoria. Podría apostar que el actual gobierno también utiliza el espionaje telefónico. Pues, ahí están y a las pruebas también se remiten, como dice el mismo Santiago Nieto, las pruebas las van a presentar. Ante todo ello, pues, ahí ven a la señora Margarita Zavala, quien queda otra vez en ridículo, pidiendo algo, queriendo dejar mal el gobierno federal y su marido fue el que había iniciado la compra de este equipo de espionaje, este software, señores. Ya siéntese, señora, fue su marido quien compró ese software primero, tantita Mauser. Así es, atentamente la esposa del Teporocho que violó la diestra y siniestra a los derechos humanos de los civiles con su ataque a los grupos contrarios del capo de Sinaloa y a que Margarinflas, siempre tan Margarinflas. Fíjense, Margaraguard de Silencio, porfa, sí supo que su briago marido fue el primero en contratar Pegasus, fíjense ustedes. Pues así, como ven ustedes, y ojalá se haga lo que dice la señora Margarita Zavala, que se llegue hasta las últimas consecuencias, pero tal parece y también como ustedes escucharon en vivo voz del titular de la UIF, Santiago Nieto, esto había iniciado desde el sexenio de Felipe Calderón, así tal cual, y también pues obviamente ahí está involucrado García Luna, que dicho sea de paso está llevando su proceso ahí en Estados Unidos. Pues sí, señores, entre estos dos sexenios, tanto el de Peña Nieto como el de Felipe Calderón, las dependencias y estados habían pagado alrededor de 5.914 millones de pesos por este software Pegasus, así tal cual, la contratación del malware de espionaje Pegasus se realizó en México a través de empresas fachadas y tanto en el gobierno de Enrique Peña Nieto como el de Felipe Calderón, tanto las dependencias federales y gobiernos estatales habían pagado alrededor de 5.914 millones de pesos entre los años del 2012 y 2018. Esto había dicho en pocas palabras el doctor Santiago Nieto y esto, pues obviamente se va a llevar hasta las instancias correspondientes. De igual forma, el Santiago Nieto había detallado que el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto había pagado 32 millones de dólares para la contratación del software Pegasus para espiar a periodistas, activistas y políticos. Así las cosas ante esta situación, señores, y obviamente ojalá se esclarezca todo esto y pues por primera vez se le haga caso a Margarita Zavala y se llegue hasta las últimas instancias. Señores, espero que la información haya sido de su agrado. Si es así, por favor, ayúdanos con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente y se entere de esta situación. De igual forma, te invito a dejar tus comentarios respecto a esta nota. Nos vemos hasta la próxima, señores. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.